¡COMBATO! Que muestra la temperatura en su PS4 Estaréis viendo una foto por aquí en el vídeo seguramente De lo que es la Play, la verdad es que está muy chulo Y dice así Frago comenta que ya había realizado dicha modificación con su Playstation 3 Y que el motivo principal es que ahora la consola funciona perfectamente Seguramente en cuestión de 2 o 3 años tendrá problemas de sobrecalentamiento Es por eso que ha logrado bajar la temperatura de su consola de nueva generación De los 47 o 48 grados hasta los 31 o 33 grados Evitando que tanto la CPU como la GPU sufran en exceso A continuación podréis ver el vídeo de la consola con el mod ya realizado Os dejaré el vídeo en la descripción La verdad es que es impresionante Esto en Play 3 está más o menos O sea tú con Play Pirata puedes acelerar el ventilador Y si en Play 3 original la temperatura es de unos 80-90 grados Con una Play Pirata lo puedes bajar a unos 50 o así Yo la tengo así Y la verdad es que funciona mucho mejor y te va a durar más Porque el sobrecalentamiento es muy muy importante Y es como se suelen joder las plays Y sobre todo si este tío lo que ha hecho es Bueno este modder lo que ha hecho es bajar la temperatura así Le va a durar muchos años más Espero que esto también se pueda hacer O sea que lo podamos hacer O que haya algún tipo de tutorial O que saque este tío Porque la verdad es que estará muy bien Espero que os haya gustado Les favorito suscribiros si no lo estáis Y adiós Chau Chau